¡Hola chavales! ¿Qué tal? Hoy estoy aquí con el señor Magic ¡Hey! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¿Y ese setup qué es, bro? Bro, tío, tengo unas setas que son increíbles, eh ¿Unas setas? O sea, yo no te estoy en tu pantalla ¿Qué dices de setas, tío? No, 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 no voy a encroñar, no voy a encroñar Bro, drogas no, eh No, 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 son muy bonitas, son súper saludables Bueno, de hecho, son las venenosas, pero bueno Siempre me decís que grabé con Magic, claro, la verdad que siempre que grabamos salen vídeos muy guays Lo que pasa es que llevas un tiempo Desaparecido porque eres un nómada, ¿no? ¿Sabéis los tíos estos que iban de cueva en cueva Buscando comida? ¿No sabéis el resultado? Esos eran los nómados, ¿y los que se quedaban? Sedentarios, tío Estamos, estamos finos No, pues sí, es completamente nómada y estaba en mudanzas No me pude comprar la chica zombie No pude hacer nada Me jamás ¿No has comprado la chica zombie? Nada, la chica zombie no me la he comprado, todo el mundo me ha dado fotos Pues nada, pues no la tengo, tío Me has comprado la chica zombie con el código M-A-G ¿Cómo es? M-A-G-K Estoy intentando hacer la M, pero me sale un poco... Si no te vas a comprar la chica zombie, algo hay que hacer Vamos a hacer una cosa Voy a hacerte 5 preguntas No son sin censura, son normales Si aciertas 3 de 5, que son un 60%, te voy a regalar la chica zombie o también llamado demonio militar Que tenemos aquí, como veis, chaval A ver, espérate Espérate, hay una pregunta ¿Cómo me vas a regalar si se acabó el cupo de la skin? No, no se acabó, está aquí Está aquí en la tienda Si tú aciertas Es de la revolución francesa, tío Mira, son 5 preguntas, 3 son de Fortnite y 2 son de Heretics relacionadas con Fortnite Está bien, son fáciles, son fáciles Si haces las 3, no te mereces que te regalen nada Claro, ¿puedo permitirme? Vale, vale, claro, claro Incluso puedes... Tienes una llamada de comodín, ¿vale? Llamada de público, si quieres Ok Y también 30 segundos para la pregunta, está bien, ¿no? O sea, es que son preguntas muy fáciles Vale, primera pregunta ¿Cuándo se fundó Heretics? Mes y año Agosto de... En 4 segundos, tío, eh Nada, nada, voy volando por el mapa Yo me acuerdo en el Hotel de Bilbao En ese vídeo, me acuerdo, lo dijiste Hostia, es verdad, chaval En ese vídeo, tú, es increíble Segunda pregunta ¿Cuándo salió Fortnite Battle Royale? Mes y año Hostia, mes Piensa, piensa, piensa ¿Cuándo es...? A ver, es que tampoco es el año Es el fuerte, bro El año Te lo juro que no lo sé bien Porque empecé tarde a jugar Eh, 2017 Sí, bien, bien, bien Te quedan 5 segundos, eh Te quedan 4 segundos Pues, eh, septiembre Hola Qué horrible Sí, sí, sí Let's go Te juro que no tengo ni puta idea Tú, lo has dicho en el segundo 29, eh Nada, me voy a dejar de ir Nada, me voy a dejar de ir Está controlado, me voy a dejar de ir Vale, 2 de 2 Vale, te quedan 3 Un poco más difíciles Pero Solo tienes que acertar uno Nada, es fácil, es fácil Vale Siguiente pregunta ¿Cuántos jugadores de Heretics Fortnite hay en todo Heretics? España y Latinoamérica Todo, todo, todo Empezamos ya Hostia, vale Digo, hombre, vale Esto va a sonar muy cabrón, tío Porque no voy a acordar Vale, eh Osculort, eh, Chihua Está, está Queroro, está Marky Está Joveti Está Ryux Está, está Pereira ahora Sí Está Raik Estoy yo 15 segundos Te falta uno de España Y uno de Latinoamérica Vale, en Orwing, perdón Sí Y el de España estoy súper rayado El último Hace poco Rápido, un segundo Hace poco ¿Qué le has dicho? Belbit, he dicho Belbit Lo juro que he dicho Belbit Lo has dicho, creo que Bueno Lo has dicho en el segundo 31 No Te lo juro Lo has dicho en el segundo 31, tío Cuéntamelo como mal Me da raya, tío Porque lo has dicho No, no, pero se ha intentado Se ha intentado Me hemos refrescado la memoria ahí Tío, me he ido a Latinoamérica Vuelto a España Luego he vuelto a irme ahí No, no, no Siguiente ¿Cuándo salió la chica zombie Por primera vez? Hostia, tendrá que ser Halloween Del 2017 Y eso es octubre del 2017, ¿no? Chicos Ya está Ya está, ya está Se ha acertado La tengo, la tengo Además que la pregunta De la chica zombie para Bueno, si querésame la última Si la tiene, no para Ah, ¿quién es la última? Oye, es que estoy en racha, ¿sabes? ¿Qué quieres? Realmente en tus vídeos Vale, la última es fácil ¿Cuánto vale el demonio militar La chica zombie? Hostia Ay, es morada, ¿no? Es un color bonito No, no, es 1500 Es 1500 Bien, bien, bien Vale, vale, vale Hostia, no lo has de hacer No me he pedido a hacer Detrás esto, tío A lo mejor ha sido más fácil Ahí lo tienes Ahí la tienes Ahí la tienes ¿Te invito? A ver, lo bueno Como yo soy malísimo Me tengo a contar gente mala Vamos de cara, tío Yo soy un chaval Que hace tiempo no juega Pero mira Cuando juego Yo a esta, yo a esta Yo iría a esta, ¿eh? Bueno, vale Mira a esta Ah, esta ha sido tu a otra Bueno, ahora nos encontramos Bueno, ahora nos encontramos Espero Hostia, un zombie, tío 90 Muerto Hostia, este zombie, tú Pero, ¿qué acabo de hacer? No lo sé, ni yo Oh, yes I love this video game La es muerto tú ya, ¿no? Completamente, además A ver, ¿qué hago yo? Yo tengo una caña de pesca Nah, eso es tuyo, ¿eh? Oh, yes Vale, ¿dónde caemos? Te voy a caer aquí encima Porque hay escopetas Pero es jugársela, ¿eh? Sé que es verdad que he muerto Ya Bueno, ya con el franco Pan Venga, al siguiente A la derecha Cuida que no es rumbo Te está esperando, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Brutal Nah, no lo entiendo La, 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 la La desesperaba esto, ¿eh? Oye, que te quedan Ah, que te quedan 20 segundos La verdad que estás un poco más lejos No llego, ¿no? 7, 6 Nah, estoy cerca 5, 4 ¡Noooooo! ¡Que te mato! ¡Que es esto, tío! Me han dicho que entre las pajas hay un burro Así que ahí también hay que tener cuidado Espera, yo juego muy alto, me he escuchado No, digo que aquí en la frinca hay un burro Sí, entre la paja Entre la paja de Apolo... ¿De qué? ¿A qué jugamos? ¿Por qué todo el mundo son chicas zombis? Hostia, ahora sí que están, eh Vale, vamos a pensar dónde caemos O sea, si quieres caemos... No, pero vamos a la casa roja, la casa roja esta Yo confío que aquí haya menos gente, tío Yo también En esta casa, en la casa Bien, 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 aquí entre la paja hay un burro aquí A ver... Uh, qué rico, papi ¡Eh! ¡Hostia! ¡Le he dado, le he dado! ¡No! ¿Dónde está? ¡A pico, a pico! ¡A tomar por culia! ¡Pesao! ¡No, no! ¡Qué pesado! ¡No! ¡Hostia! ¡Su amigo! Me han dejado a uno, tú ¡Hostia! ¡Viene el tío! ¡Viene por ti, eh! ¡Viene enfadado además! ¡Que vengan, que vengan! ¡Uh! ¡Yo pegaría la repiñada, eh! ¡Se están pegando, se están pegando! ¡Vájate, vájate, vájate! ¡Mira, mira, que están aquí! ¡¿Dónde estáis?! ¡¿Dónde están?! ¡Noventa y pico! ¡Bueno, muerto! ¡No veo al ocho! ¡Hostia, sí lo veo ahora, tú! ¡Muerto, muerto! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No sé ni cómo le he dado! ¡Bueno, subo a nivel al increíble número 6! Poquito a poquito, chicos Vale Necesitamos muchas cosas ¡Materiales y matar a los que hay en la casa, tío! Mira, ¿ahí hay gente arriba? ¿La has visto? Vale, le he metido bastante, eh! Vale, está muy tocado, eh! Simplemente está una bala Pero hay dos, eh! Ya están todos muertos, tío ¡Que buena! ¡Que buena porque estoy a cero de balas, cero de materiales, cero de todo! ¡Ey! ¡Nos vemos! ¡Ah, no! Sí Sí Toma, toma, toma ¡Que vengan, que vengan! ¡Uy! ¡Está ahí! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Bien, bien, bien! ¡Toma la caña de pescar! ¡Toma, pesca! Aquí hay un pequeño cofre Un pequeño cofre ¡Uh, qué rico! ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Hasta ahí! ¡Hostia! ¿Quiénes son? ¡Tira! ¡Tira el otro! ¡Tira el otro! ¡Vamos con todo! ¡Yo se lo tiro! ¡Mirado! ¡Arriba! ¡Tengo los dos, eh! ¡Ahora mismo! ¡Vale! ¡Me cubro! ¡Uf! Me ha dado fuerte este, tío! ¡Esto son buenos, eh! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy flipando Vamos, le he dado Le hago la del árbol ¡No! Vale, me he metido con uno, una muerta Buenísima Ha venido la otra por mí, eh Buenísima, tú La que he liado ¿Me he metido? ¡Muerto! ¡Qué buena, tú! Yo me he quedado aquí pillado Un tonto, tío Acaba de empezar la partida Y venían con mil materias cada uno De la casa roja y la mano izquierda Cuidado, eh, porque va a piquear el tío este Me voy a meter un francazo ¿Quieres que le haga de febo? Voy a hacer la de febo Espérate, espérate Vale, a uno bastante tocado, eh A, 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 a Yo me estoy bajando, eh Hola, hola, tío ¡Muévete, móvete, móvete! Yo voy a ver si con que dispara No se han visto en Instagram No tiene ni idea Yo voy para la escompeta Y mete zambombazos Yo le veo, yo le veo, yo le veo Uno de 200, tío Vale, se van a tirar ya abajo del todo, eh Hay que empezar Vale, le he metido fuerte uno ¿No? ¡No! ¡Vale, levanto! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Quién eres? ¡Bloque, la has sacado! ¡Lo macho, lo macho, pico! ¡Vamos! ¡Lo matamos, lo matamos conmigo! ¡Muerto! ¡Buenísima! ¡Ja! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Hostia, tú Estábamos jodidos fatal ¿Tienes algo de vida? Sí, tengo dos chupitos para ti ¿De qué? ¿De qué chupitos te quemo? ¡Ah, cabrero! ¿Llevas tú el lanzacohetes? ¡La zona, la zona, la zona! ¡Corre, corre, corre! Ya, tío, vamos muy mal, bueno ¡Va a pierde un cofre! ¡No, se ha movido! ¡Las, lo que estamos viendo es progreso! ¡Oh, 100, 100! ¡Las dos! Sí, sí, te lo juro, eh Bueno, increíble lo que acabamos de hacer O sea, que no hemos... No, tío, estamos teniendo mucha potra Y vamos a seguir teniéndola ¡Se ha caído! ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Cómo nos vemos? No sé, se acaba de construir el Taj Mahal No, 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 yo creo que voy a ser más fuerte ¡No, no, tío! ¿Por qué no ha muerto la calle? Creo que ha sido porque ha caído en el agua, tío ¡No! ¡Están cayendo en el agua, tío! Ahora lo entiendo todo, bro ¡Qué fallo, qué fallo! No, esta partida ha sido la polla Con el francazo ese que le hemos pegado ¿Le hemos quitado? ¿105? O sea, ese francazo no ha tenido sentido O sea, yo le he quitado azul Le he quitado 100 azul Y le dio 2,92 en la cabeza En el jefe Dios santo Bueno, igualmente, me lo hubiese dado yo Le dabas tú, vaya O sea, no importa Claro, imagínatela Sí, sí, pero claro Te lo has quitado 100 Imagínate en su pantalla ¡Pam! ¡Quién, realmente púbado por culo! Dios, claro, es verdad Pues nada, chavales Hasta aquí la partida Espero que os haya molado Ha sido muy random Grabaríamos más Pero es que ahora viene el torneo de Grefg Que, bueno Habrá sido hace unos días Hace bastantes días Entonces no tenemos tiempo para grabar más Pero nada Espero que os haya molado Tú o chica zombie Y nos vemos en la próxima ¡Chau!